La verdad que es una tarde muy agradable y muy congruente, porque se ha venido trabajando de manera muy cercana con la Secretaría de Seguridad Pública en todas sus áreas, en el área de prevención al dedito, en área de protección al turista, como el día de hoy lo vamos a ver en la entrega de estas herramientas de trabajo para los compañeros oficiales, para que de manera tranquila podamos seguir disfrutando de los eventos, de las actividades que se realizan en esta delegación, para beneficio y para disfrute de todas las familias de esta zona. Es sumamente importante mantenerla con una imagen, con un espíritu que refleje mucho el ánimo, el ambiente, la tranquilidad, la paz, el cobijo y evidentemente el espíritu de los anfitriones que tenemos en la ciudad de Tijuana. Pero para ello, por mucho tiempo, lamentablemente, no tuvimos en algún tiempo la capacidad para conservar la tranquilidad y darle el respeto y el agradecimiento a las personas que nos visitaban, tanto locales como de fuera, en atención al turismo y apoyo de seguridad al comerciante, principalmente sobre la Avenida Revolución, la Avenida Constitución y la Avenida Madero. Pero estas unidades no van a salirse de la calle Primera hasta la calle Décima, entre la Avenida Constitución y la Avenida Madero, principalmente protegiendo lo que es la Avenida Revolución. Donde lo conocimos yוך a estas zonas, con el importante liderazgo que ya como comentaba nuestra querida delegada...